¡Suscríbete al canal! 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 Es lo que te digo Están dando en la caída Ay, Dios mío No salgas allá En este barco A ver... Solo he muerto creo que una cifra de esa ¿Cuántos eran? ¿Dos? Son dos viejo... Y una ya muriéndose De ahí ya no pasa nada Vamos a dar reto ¿Te viste esconderse ahora? Cristo santo Se vienen por todas partes Es que esto estuvo de volada ¡Ya está! Espero que te haya gustado muchísimo este video Por favor suscríbete, déjate un poderoso like Nos vemos a la próxima Halo 5 continuará porque a mí Ha sido uno de mis favoritos Desde que era del infante Desde que era niño Y sí Así que espero que estés súper bien Nos vemos en el... En el próximo video ¡Chao! Chau! Chau!